La actriz reveló la verdadera razón para renunciar a la nueva producción de El 13. Las ficciones argentinas se hundieron en un extenso impas, producto de la irrupción de la pandemia, y también como un arrastre de menor inversión en esas producciones que data de hace varios años en los canales líderes. Por eso sobrevuela mucha expectativa con el inminente estreno de la 1,518, la nueva novela de Polka que se emitirá por El 13. A pesar de no salir al aire, esta serie ya generó algunos cimbronazos, como el brote del rumor de un romance entre Gonzalo Heredia y Agustina Cherry. En las últimas horas surgió un contratiempo para Adrián Suar, y su equipo, ya que Leonor Manso tomó la compleja decisión de bajarse del barco y presentó su renuncia a la ficción. Una situación extraña, por la lógica de las bondades que brinda una serie de este calibre para un artista. No obstante, la actriz sintió la necesidad de ser consecuente consigo misma y abordó esta determinación, que le implica ceder una fuente de ingreso, pero que se argumenta en una situación personal entendible y totalmente plausible. En diálogo con Marcela Coronel, y su ciclo radial, Leonor juntó valor y explicó los motivos de esta salida de la serie, con mucho dolor. Me fui de la 1,518, la novela de Polka, porque no me daba el cuerpo ni la mente para hacer teatro y tele al mismo tiempo. En la profundización de este panorama, Manso agregó, estuve como cinco meses, así que tenía bastante grabado. Es una pena porque era un grupo y una historia hermosa, y hay lindo clima en esa grabación. Sentí algo físico y mental. Haciendo teatro es muy difícil, es mucha exigencia la televisión. En cuanto a cómo fue la conversación con Suar, en la que le planteó su sentir, Leonor describió, «Se lo dije a Adrián y se lo tomó bien. Conmigo siempre es muy cariñoso. Y mis compañeros también, les dio pena como a mí. Hay lindo clima en esa grabación, con mucha gente joven, muy linda». Para concluir, la prestigiosa artista focalizó en una circunstancia que talló en su alma, «Alguna vez me ha pasado de hacer teatro y televisión al mismo tiempo, pero era más joven y se puede llevar, pero ahora ya no. Es un límite que entiendo que me pasa y hay que aceptar». 001 002 01 01 01 01 02 01 01 01 01